¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Desde mi tierra linda! Quiero que todos levanten las manitos, levanten las manitos, levanten las manitos Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba y arriba y arriba Empezamos con los regalos Con la cancioncita por ustedes, muchas gracias Vamos mi amor, regalías ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está la manchita manzarele? ¿Dónde está la mancha manzarele? Y la mancha manzarele una ¿Dónde está la chica saldera su grito? Y todo cruzco Con la manitos arriba, 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 arriba ¡Cusco! ¡Saldano, saldano! ¡Eh, eh! ¡Saldano, saldano! ¡Eh, eh! ¡Saldano, saldano! ¡Eh, eh! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la mancha manzarele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Así! ¿A dónde se va? Ahí, cariño papito lindo, muchas gracias ¿Para qué? Para los niños, para los niños Para los niños, el chaco No, mi hijita lindo Ay, 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 cariño para ustedes Gracias Que se dene las palmas, que se dene las palmas Que se dene las palmas, que se dene las palmas Los aplausos para Cusco Mira, voces, Cusco Mira, voces, tu cariño, Cicco, Rani Bandaero, Perú Ahora sí Ay, ay, ay Lo que yo me hice es Cusco Aquí ya están tus hijos Y te cantan Y te bailan No creas que si tú te alejas Yo he podido olvidarte No creas que si tú te alejas Yo he podido olvidarte Paso la noche llorando Solito en mi cuartito Pensando que algún día Volverás conmigo, amor Paso la noche llorando Solito en mi cuartito Pensando que algún día Volverás conmigo, amor Paso la noche llorando Solito en mi cuartito Pensando que algún día Volverás conmigo, amor Paso la noche llorando Paso la noche llorando Paso la noche llorando Solito en mi cuartito Pensando que algún día Volverás conmigo, amor Muy caro no vas a pagar ¡Qué rico señores! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la manita arriba! ¡Dá con la resaca! ¡Dá con la resaca! ¡No, mi gitanita! ¡Sí! ¡Toma, mi amor! ¡Al fondo, al fondo! ¿Quiénes faltan, al fondo? ¡Sí! 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 ¡Sentando, sentando! ¡Sí! 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 ¡Ahora, pues! Con mi lanchita en altanar Busco una perla en mi coral Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una isla en altanar Al fondo del mar bajaré Conchita dame una perla Para llevarla a mi amada Conchita dame una perla Para llevarla a mi amada Para llevarla a mi amada ¡Sí! 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 Sonido Gutiérrez Razón de mi exigir ¡No te escucha! ¡Ay, sirenita! Cuando te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi exigir ¡Ay, sirenita! Cuando te quiero Eres luz de mi vida Eres luz de mi vida Razón de mi exigir ¡Mcks! ¡Mcks! Eres luz de mi vida ¡Mcks! 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 A seguir bailando Siempre con la calidad y elegancia de Amiga Lucero y su grupo Imperios Tropicales Cariño para ustedes Como tú, cariño, cariño, cariño Y las chelas, y las chelas Y las chelas, y las chelas Salud, salud, salud Ahora Así Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se luce la gente buena Los amigos Gracias No me mires con desprecio Porque tú fuiste la culpable Ya no te quiero, me dijiste Y decidiste marcharte Ya no te quiero, me dijiste Y decidiste marcharte Como esa nube pasajera Que con el viento se desliza Así lo mismo deslizaste Amigo de un aventurero Que solo quiso tu hermosura Que solo quiso tu dinero Querida y sabor Oye ¿Dónde, dónde está? Esa es la hermosura Que es lo que pasó Y a nadie te quiere ¿Dónde, dónde está? Esa es la hermosura Que es lo que pasó Y a nadie te quiere ¿Dónde, dónde, dónde está? Esa es la hermosura Que es lo que pasó Y a nadie te quiere ¿Dónde, dónde está? Esa es la hermosura Que es lo que pasó Y a nadie te quiere Esa es la hermosura Así, 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 así Y a nadie Sí Salve una rica cervecita para ir ¿Dónde está la servida? Se está tomando la rica cervecita Salve, salud Salve 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 Ahora sí Hoy más que nunca